El Señor de los Milagros El Señor de los Milagros Para su llegada que fue al promediar las 5 y 30 de la tarde Por supuesto nos sentimos recontra emocionados Como todos los años, lo esperamos con mucha devoción Desde el 2008 que empezó a venir acá a Peralvío ¿Y desde qué hora estás por acá? De acá estoy desde las 10 de la mañana más o menos Es que estoy solita Allá van 6 horas Allá vamos 6 horas acá, estamos sin almorzar nada En la noche del sábado 10 de octubre La venerada imagen recorrió gran parte de Peralvío Hasta promediar casi la medianoche Bueno, el recorrido del día de hoy Ha sido una programación que ya lo hemos estado haciendo Una semana antes Pero lo que nos ha variado un poco Ha sido el horario Porque está programado para llegar de 12 a 1 Pero ha ido llegando justo a las 5 y media, 6 de la tarde Pero de todas maneras se está haciendo todo el recorrido programado Y bueno, ese es el motivo que estamos hasta esta hora Porque está programado para terminar más temprano Cuéntenos cómo es que se da esta tradición de que el peregrino llegue a Peralvío Bueno, esta peregrinación viene ya Una cosa como ya de 8 años más o menos Que se inició una peregrinación del Señor de los Milaros Comenzó por Chancayío Todos los pueblos alrededor de Chancay Y entre ellos se incluyó a Peralvío Y se hizo un recorrido que hasta hoy estamos Ya se ha hecho una tradición Y gracias a Dios todos los años Estamos teniendo un poco más de fieles que nos acompañan Como ustedes ven hasta esta hora Hay regular cantidad de acompañantes Y bueno, yo como católico Soy devoto de todas las imágenes Podríamos decir Pero siempre uno se acrecienda más en ciertas imágenes Como es el Señor de los Milagros San Bartolomé Soy devoto también de la Virgen de la Puerta de Otusco Y no sé la hermandad Por qué me tuve en cuenta Llegaron directamente a mi persona Desde hace tiempo Y desde entonces La hermandad coordina directamente conmigo Y con Javier Ocaña Que prácticamente somos los que organizamos La procesión todos los años Al día siguiente Luego de la misa dominical En la capilla San Bartolomé Se procedió al recorrido procesional En hombros de la cuadrilla de cargadores San Bartolomé Y el grupo de desahumadoras Este acogido recorrido se prosiguió Por la cuadra 3 Hasta su despedida en la Alameda San Martín De la cuadra 1 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Los encargados de la llegada del Señor de los Milagros Manifestaron el agradecimiento y compromiso Con la juventud peralvillana A seguir con la fe y costumbres Que van creciendo Vamos a pedir por la unidad de todas las personas De todas las instituciones En nuestro pueblo de Peralvillo También está pasando lo mismo Vamos a pedir para que el Señor nos dé sabiduría Inteligencia Para poder entender Y sobre todo lo que acabamos de pedir Humildad Para poder Tener ese sentido De verdadero cristiano Porque muchos de nosotros Nosotros Incluyéndome Nos golpeamos el pecho Como muchas personas De acá no me dejarán de mentir También los miembros de la hermandad Del Señor de los Milagros Ustedes mismos saben Que nos golpeamos el pecho Entramos, confesamos Comulgamos Salimos afuera ¿Y qué hacemos? Por eso vamos a pedir al Señor Para que Eso haga ver Y arranque de nuestro corazón Ese egoísmo Ese personalismo Hermandades de San Bartolomé Que están ayudándonos bastante Hoy han pasado una prueba bastante dura Han cargado casi toda la procesión Para que sigan incrementándose otros jóvenes Y sigan manteniendo esa fe viva Que a veces nosotros no lo podemos hacer Y esperamos pues Como dice Javier Que el próximo año Reorganizar esto Y ya ustedes han sido testigos De la necesidad que tenemos en Peralvío Queremos seguir inculcando la religión A todo nuestro barrio A la hermandad de San Bartolomé A los cargadores Muchas gracias por esa Ese sacrificio Digámoslo así Porque gracias a ellos Este recorrido en compañía con la hermandad Se hace acá en el barrio Hay que inculcar a la juventud Para que esta hermandad de cargadores Aumente Y haya más cargadores Para de repente ver el grupo Ahora sí Facultarlo Porque no podemos nosotros Facultarlo y decir Vamos a hacer la procesión En gombo de todo el pueblo Porque es un sacrificio muy grande Pido al Señor de los milagros Por esa colaboración de todo el pueblo Que nos siga bendiciendo Sin duda alguna Este tipo de actos Es de alegría para todos En donde la unión y devoción Nos engrandecen Para las futuras generaciones La meta era llegar Y hemos llegado tarde Pero hemos estado aquí En la comunidad de Peralvío Es cierto que un año Se quedó la imagen Por tres días Aquí en la comunidad de Peralvío Pero también es muy cierto Que el recorrido del día 8 Es bastante largo Estamos partiendo de Chancay 7 de la mañana Y estamos llegando a Bosa 8 y media de la noche 9 de la noche El año pasado Hemos llegado 1 o 2 de la mañana Aquí en Peralvío Hemos estado expuestos A un asalto Con una persona Con un revólver Entonces nosotros También tenemos que cuidar La integridad De los devotos De las personas Que vienen Muchísimas gracias Una vez más Y que el Señor de los milagros Derrame bendiciones En cada uno de ustedes Todos los programas Dejen que... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.